Bueno, estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Amarilla, diputado provincial de la UCR, que bueno, estuvo al igual que sus pares en el interior ayudando con donaciones a personas que pasaron por este problema que todavía persiste de los anegamientos que se dieron por la cantidad de lluvia caída. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Liliana? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, tenemos la posibilidad de conversar ahora y que nos comente cómo han, creo que estuvieron en el Colorado, recién hablábamos con la diputada provincial, Carla Sizer, también, en otras localidades, tratando, digo, de amenorar en algo el impacto que generó todo este problema, ¿no? Este desborde que se dio por la cantidad de lluvia caída en tan poco tiempo. Así es, estuvimos en dos barrios de la ciudad del Colorado, el barrio Larco y el barrio 12 de Octubre, acompañando al concejal Emanuel Ciesenis y a su equipo de trabajo, fundamentalmente para dar una mano y, bueno, escuchar un poco las inquietudes de los vecinos de todos los barrios, ¿no? Todos los barrios fueron muy castigados, como varios otros barrios del Colorado, por la cantidad de agua caída y, bueno, lógicamente que muchos perdieron esas cosas. Entonces, como pudimos y acompañando la movida que llevó a cabo la conducción de la juventud radical en cada estado por Sosa, de acá de la ciudad de Hermosa, de la ciudad capital, ¿no es cierto? Leandro Sosa Aguayo, y, bueno, felizmente llevó a cabo esta iniciativa, que dio muy buen resultado, y, bueno, un poco acompañando esta movida, nos fuimos hasta el Colorado y entregamos lo que pudimos, lo que tuvimos oportunidad de recolectar, y, bueno, nos hicimos presente de alguna manera, y la verdad que la gente no la está pasando muy bien, y esto, lo que tenemos que lograr es que, porque entró el agua, porque también faltaron, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar a futuro para que esto no pase, y ojalá que la gestión local adopte las medidas pertinentes, pida la ayuda pertinente, y que se hagan los trabajos de mantenimiento, que en muchos casos no fueron lo más adecuado, ¿no? Yo estuve recorriendo bastante, y faltan, faltan obras que son primordiales, y algunas son, estamos hablando de sanjeo, estamos hablando de mantenimiento del alcantarillado, que en muchos casos hay taponamiento de alcantarillas, no es que no existan, en algunos lugares no existen, pero en donde existen, falta mantenimiento, y que yo espero realmente que se trabaje, porque con esta clase de inundaciones, lo que sucede es algo muy sencillo, la gente pierde lo poco que tiene, y que hay que evitar que eso pase. Claro. En ese contexto, bueno, que diagnóstico le dieron, digo, tienen comunicación en todo el interior, ¿cómo se está dando la asistencia del Estado también en ese contexto? ¿Si se puede calificar? Mira, yo creo que lo que faltó es que vayan a dar la cara en los barrios, es decir, que más allá de anunciar de que se va a trabajar a futuro, lo que tiene que suceder es que tiene que haber mucha presencia del Estado provincial, fundamentalmente, hacerse ver, tienen que hacerse ver con esta gente, y que los vecinos entiendan de que más allá de esto que ocurrió, está a la mano solidaria del Estado, y yo lo que he podido constatar es que eso no pasó, bueno, lo que tiene que hacer es continuar con un trabajo a conciencia, a los efectos de verificar in situ qué es lo que está sucediendo, y ver de qué manera dar esa respuesta, porque es la que tiene la responsabilidad de hacerlo. Claro, tal cual. La agenda, diputado, ¿cuál va a ser en esta semana para la Cámara de Diputados? Bueno, lo más importante que va a suceder en esta semana, por lo menos de nuestro bloque, es, nosotros vamos a insistir con la presencia del Ministro de la Producción en la legislatura, porque se ha reunido el número reglamentario, se han hecho las presentaciones pertinentes, y no se ha tratado hasta ahora el proyecto de la resolución que nosotros hemos presentado, para hacer la invitación pertinente al Ministro, para hacerse presente en la legislatura. Fundamentalmente, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema es la falta de asistencia a los pequeños y medianos productores de la provincia. Este es el planteo que nosotros venimos realizando, y que se sustenta básicamente en un instrumento que el propio gobierno provincial ya dictó, que es la declaración de emergencia, que fue tramitado en el orden nacional, su homologación, homologación que ya fue realizado, pero faltan los recursos, es decir, falta el dinero para asistir, nosotros lo que hemos planteado en este sentido es una asistencia de manera directa a los afectados, y hay afectados de todos los órdenes, pero en el caso del norte, que nosotros hemos podido constatar en el norte de la provincia, la afectación es muy grande, estamos hablando de un 60, 100%, 80%, depende del lugar, y hay que hacer un trabajo, si se quiere, de un relevamiento donde tiene que participar las entidades representativas del sector, y también hemos podido dialogar con los productores de Villa 213, y quizás algunos problemas son coincidentes, los planteos quizás son diferentes, pero hay una afectación que lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el Estado provincial es escuchar, y de esa manera definir también de qué forma puede cooperar el Estado provincial para hacerse ver con los productores que perdieron todo su, todo o gran parte de su producción, producto de la sequía, en algunos casos, de las heladas otras, de las tormentas otras, es decir, tuvimos muchos problemas, y que no nació ahora pues únicamente, sino que hay productores que desde hace tres años no le están pasando bien, entonces esperamos nosotros que esas precisiones nos la dé el ministro en una interpelación que venimos solicitando, y vamos a insistir en esta semana, en comisión lo vamos a hacer mañana, hay algunos legisladores que van a quedar a hacer ese planteo, otros nos vamos a ir al norte porque lo que va a suceder es que hay una, hay un tractorazo que está convocado a las 16, a las, perdón a las 10 de la mañana en Neynek, vamos a hacernos presente allí, y el jueves en la sesión, vamos a volver a plantear este tema sobre tabla para que sea tratado como corresponde y que se dé cumplimiento a la constitución, porque no es otra cosa, la constitución prevé este mecanismo, y prevé un número, y ambas cosas, es decir, está la presentación y están los números. Claro, bueno, para cerrar, si bien no es economista, nos interesa su opinión, estamos hablando ya de una inflación general del 6,7%, estoy leyendo los informes acá, dice, se acumuló un 16,1% en tres meses, y sigue subiendo, ¿no? ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, es una inflación que lo que está demostrando, si es la inflación más alta de los últimos 20 años la que se ha registrado, en el mes de marzo, y todo lo que está indicando es que evidentemente no hay rumbo, evidentemente lo que falta es un plan económico antiinflacionario, y lo más importante discutir esto entre todos, porque yo creo que lo dije una vez en tu programa respecto al tema económico, esto se va a superar en la medida en que nos pongamos todo de acuerdo, y eso debe suceder, es decir, acá hay que hacer una lucha frontal contra la corrupción, porque el que más pierde la inflación, perdón, el que más pierde, es el trabajador, es el asalariado, y este proceso, si continúa este ritmo, estamos hablando de una inflación superior al 65, 66% para fin de año, es decir, anualizándolo, y eso sí que es de extrema gravedad, porque desaparece el crédito del todo, que es esencial para que una economía funcione, y por sobre todas las cosas, los aumentos otorgados, por ejemplo, acá en Formosa, quedan absolutamente devoradas por la inflación, y una vez más ratificamos nuestra posición, que lo habíamos planteado en la Cámara de Diputados, de que el aumento que otorgó el Estado Provincial debió hacerse de una sola vez, y no en etapas, porque lo que han querido superar, que fue la inflación del último trimestre del año 2021, no lo van a poder lograr, y mucho menos enfrentar este primer trimestre, que junto al anterior, estamos hablando ya que la mitad del aumento otorgado va a quedar absolutamente devorada por la inflación. Entonces, no es una cuestión menor, es una cuestión que le tiene que comprometer a toda la clase política, porque es inviable un país con este nivel inflacionario, y que por lo que hemos podido ver, no hay plan económico que se esté avizorando, que uno pueda decir que es un plan serio y que nos va a sacar de esta situación. Claro, bueno, gracias por la comunicación, diputado, que tenga un buen día. Al contrario, al contrario, queda tu ratas árboles como siempre, Liliana. Un abrazo grande.